Música Hey you, hola chicos y chicas, bienvenidos a MyCraft Y estamos en esta serie de Sky Wars Si, 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 vamos a jugar aquí esta modalidad de Sky Wars Y bien, vamos a jugar acá unas partillas PvP en este servidor que se llama RealCraft Bien, si, vamos a empezar ahora con Sky Wars, esto es una modalidad PvP Y bueno, me lo voy a explicar aquí como primer capítulo solamente Que bueno, es un, como ya dije, modalidad PvP Donde aparecemos en islas y nos tenemos que matar entre nosotros Y gana el que sobreviva, por así decirlo Bien, estamos en este servidor, como digo, en RealCraft Que es un servidor no premium Que me lo menciona un suscriptor Y bueno, básicamente voy a comentar aquí un poquito de lo que viene siendo esto Estuve jugando un poquito de RealCraft por aquí con este servidor Y bueno, voy a decir aquí unas cosas buenas y cosas malas que vi del servidor Bueno, primero, son dos malas y una buena La buena, es que como verán hay mucha gente Entonces este servidor está totalmente, casi siempre está con gente adentro Eso es bastante bueno porque bueno, hace que cuando entremos a jugar juguemos al toque Lo malo de este servidor, que hay hackers Sí, 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 aquí hay hackers, muchos hackers Y bueno, eso lastimosamente mata todo lo que es este Skyward Por ahora, esto es lo que estoy diciendo solamente es de Skyward De este servidor, simplemente eso Y por último, la tercera cosa mala que yo veo es el manejo de los ítems en este Skyward Porque básicamente no se usan flechas, no se usan nada Solo jugamos con espaditas y es muy propenso a que A ver, es muy fácil a que te mueras Por nada, digamos, por así decirlo Básicamente los teams Hacer team con alguien es casi victoria segura para los dos Porque no puedes ganarle a dos al mismo tiempo Ni siquiera con armaduras Eso es otra cosa porque aquí básicamente no contamos con muchas armaduras Y nada de nada Bien, vamos a ver cómo vamos a hacer estos Skyward Bien, los capítulos van a ser seguros El tiempo es indefinido Vamos a jugar partidas Y voy a jugar partidas seguidas Si gano, por así decirlo Si gano la primera partida Vamos a jugar la segunda partida ¿No? ¿Dónde está mirando? Bueno, si gano la primera partida Gano el... Juego una segunda partida Si gano la segunda partida también juego la tercera Y así sucesivamente hasta que pierda Una vez que pierda Ahí ya se acaba todo Y termino el capítulo Así que vamos a intentar no perder Dunga Y tratar de ganarlo O sea que siempre van a ver perder por lo menos una partida Bien, bien, bien Así que bueno, vamos a jugar este... Esto por aquí En caso de que me aparezca un hacker Bueno, se reiniciará la partida Reiniciaré la partida O me suicidaré al momento Y en caso de que se me corte la conexión Bueno, pasará lo mismo Así que bien gente Bueno, vamos a empezar por aquí Ya he dicho todo Ah, bueno, este es mi skin de Charles Tebby Que es una skin que voy a usar por el momento Seguramente la voy a cambiar muchas veces Durante muchas partidas Hasta que no tenga mi skin personalizada Ok, bien Vamos así Entonces empecemos Bien, bien, bien Vamos a jugar la primera partida por aquí Y como verán aquí Tengo para comprar sets Que bueno No voy a comprarlos por el momento Me pueden... Porque sirven de mucho Como también no sirven para nada Uy, empezamos rápido Vamos, vamos Picamos Picamos, digo Llevamos todo esto Lo ponemos así Así, perfecto Nos ponemos aquí dos bloques Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Perfecto Vamos a comer aquí una manzada parada Y esto Vamos a ver que tenemos aquí No hay nada No llevamos el bloque entero El... El cofre entero Aquí tampoco hay nada Una espada Necesito Una espada Necesito Una espada Vamos gente Una espada Una espada de hierro Perfecto Bingo Que se maten entre ellos Joder No Joder Tío Está lleno de gente Oye Se murió el primero Perfecto Aquí se están matando Uy, perdón No hay que lo mato Me dirán campero Pero gente Estaba más desarmado Que... No sé qué Uy, 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 uy ¿Cuántos quedamos? Solo quedamos dos Quedamos ese y yo Bien, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Nos ponemos esto así Lo invito a venir cuando quiera Esperen que yo me prepare Hola Oh Bueno, se murió rápido Vamos a jugar la segunda partida Rápidamente Y... No No vamos a comprar nada Perfecto Vamos a ver Vamos a ver si podemos ganar La segunda partida Y... 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 Uy Diez segundos Vamos, vamos Hay que jugar rápido esto, eh Hay que ser rapidito Cinco segundos Cuatro Listo Vamos Rompemos ahí Rompemos ahí Lo vamos a ver Perfecto Pillamos todo rápido El segundo Pillamos todo Arredamos esto Subimos 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 Ahí, ahí, ahí Retrocemos un poco Vamos, vamos Está aquí Sigue vivo No Lo mataron No Lo mataron Sí Sigue vivo No Lo mataron Uy Uy Perfecto Tenía espada Perfecto Y esto Creo que lo agarré Por sorpresa Porque no tenía Manzana dorada Puesta Y colocada A ver Quedamos cuatro Quedamos ese Ah, ya hay dos Que se están matando Así que bueno Si esos dos se están matando Nosotros nos tenemos Que matar aquí ¿O no? Uy Dios Un arco acá Me vendría genial Ahí, miren Un arco ahí Blum Vamos a tener que irle De frente Vamos Vamos Porque estos tíos Son molestos Son molestos 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 Con las bolitas de nieve Vamos Que vamos ¿Son hacker? O no son hacker Entonces ¿Por qué venía así? Joder Ese tío que viene así Más Más desapercibido Que no sé qué Que piensa Que lo voy a dejar vivir Quedamos dos Quedamos el tipo Que está allá Que se estaba quemando Hace un tiempo Y yo Más desapercibido Ahí lo dice Ahí lo dice Donde está Aquí Perfecto Vamos a ver Pensé que había perdido Pensé que había perdido Pensé que había perdido Vamos Go Tercera partida seguida 8, 10 segundos Ya estamos con los Ya estamos con los 8 8 players 5 4 3 2 1 Go Vamos Vamos Aquí, 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 aquí Aquí Listo Perfecto Vamos a irnos de bloques Por aquí Vamos a ponernos lava Esto Y agua El problema es ahora Hacia donde vamos Primero Bien, perfecto Mandamos a 1 Agarró, agarró, agarró Agarró, agarró Listo Listo, 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 listo Joder Amigo Ahí agarró Tiro agua Tiro agua ahí Rompemos Mejor que nos preparemos Porque este tipo está Tengo un dinero más parida No sé No sé dónde está Vamos Vamos que nos volvemos Gente Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Y bueno Y bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Solamente así Va a ser Uno rapidín Uno rapidín 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 No sé No sé por qué me mató Bueno, supongo que Bueno, no importa No importa No importa No importa Así que nada Espero que les haya gustado mucho Deleganle a favoritos Suscríbanse Y nos vemos en el próximo capítulo Chau Chau Like, favorito Suscríbanse Ah, y no se olviden de Si quieren recomendar Un otro Otro, 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 otro Otro servidor Si quieren que lo juegue También voy a jugar Voy a probar varios servidores Y bueno, nada más que eso Listo Chau Chau Like, favorito Suscríbanse Chau Chau